Un adulto mayor habría tratado de abusar sexualmente de una menor de edad en una vivienda abandonada ubicada en el Puente 3 de Mayo, en el Cantón Jipijapa, en la provincia de Manaví. Nos encontramos que la tenía con los pantalones, la faldita de ella abajo, y él estaba allá encima de ella. Isidro A. Y el delito está estipulado por un abuso sexual. ¿Aproximadamente cuántos años tiene? El ciudadano tiene 80 años, la menor tiene 6 años. Los habitantes del sector, al conocer de lo que estaba pasando, agredieron al hombre con golpes y palos. Pero la policía llegó a tiempo y lo rescató del populacho. Recibió algunos golpes, la policía intervino rápidamente para precautelar su seguridad y llevarlo a horas de la autoridad competente. Aseguran que el adulto mayor estaría acostumbrado a realizar este tipo de actos, por lo que la policía está investigando. No es primera vez, una vez ella también quiso abusar de mi hermana, que no vive aquí. ¿Cuántos años tiene su sobrina? Mi sobrina, 6 años. La familia de la menor se encuentra preocupada por lo acontecido y piden a las autoridades que este caso sea tomado en cuenta y que no exista impunidad. Y la menor es trasladada hasta Puerto Viejo a hacerse los exámenes médicos correspondientes junto con personal de la DINAPEN y la abuelita. Esto no se va a quedar así, si me entiendes, ya hay que tomar medidas. Con imágenes de Michael Holguín, informó Marcelo Ruiz.